¿No querés que te traiga otra aspirina? No, ya me siento mejor. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces me puedo quedar un ratito acá, al lado tuyo, ¿no? ¿Un poquitito? Pásame la mano por acá. Ah, sí. ¡Ahí está! ¿Estás cómodo? Sí. Ah. Che, pensé... Estaba... Me colgué, ¿no? Y estaba pensando... ¿Qué... ¿Qué onda entre esa chica Luján y tu preceptor? ¿Qué onda de qué? ¿Qué pasa con eso? No, Luján es la de las trencitas. No, porque los vi varias veces charlando. Pensé que por ahí son novios, ¿no? No, no, no. Nada que ver. Se odian. Se odian. Me parece que Blas tiene en su lista de odios a Luján y después a mí. ¿A vos? ¿Por qué a vos? A mí porque, bueno, él... En un momento estaba muerto con Mía y ella se quedó conmigo. Y nunca me lo perdonó. Entonces entiendo ahora cómo viene la mano. Digo, en realidad vos nunca, nunca la quisiste a Mía. En realidad fue como un trofeo que tenías que ganarle a tu preceptor que tanto te odiaba. ¿No? ¿Es eso? ¿A sorté? ¿Eh? ¿No que nunca la quisiste? ¿Qué pasa, Manuel? ¿Qué pasa, Manuel? Que tiene razón. Nunca me ha mido. Solamente quiero amarte a ti. Solamente me ha mido. Solamente me ha mido. Gracias.